¡Suscríbete! 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 Y que, de despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada Que deja amanecer y del poder y saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo vuelva a sentir que sigo siendo amada ¡Qué bonito! Y que, de despertar en ti, de recorrer en ti, de recorrer en ti Si eres tú, no sobraste más, no sé si lo que te divierte Pero, no voy a decir, ya me viene valor, yo no quiero verte Y que, si quieres amor, tú quieres, si quieres un amor más Y que, de despertar en ti, de recorrer en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada Que deja amanecer y del poder y saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo vuelva a sentir que nuestro amor se caerá ¡Qué bonito! Y que, de despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada Que deja amanecer y del poder y saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo vuelva a sentir que sigo siendo amada Y que, de despertar en ti, de recorrer en ti, de recorrer en ti ¡Sala próxima! Y un manto de cárcel, gracias Gracias, gracias